Este San Germán sale de acheque, cada grabación me parece un trueque Haciendo magia con mis juguetes, no importa cuanto tu solo vente Ya te lo he dicho variadas veces, mientras escribo mi alma crece Estamos arrasando hace varios meses, sacándote más como enloquece Más empilado hoy como ayer, la mala vibra ya lo boté Pero de mi fuerza como yagué, no tomo el link y prefiero un té Llámame sano, lo mismo es, a las finales no busco ser el más ranqueado de ese MP La humildad ya lo procesé, yo no estoy buscando aquí escuelearte Prefiero amar y brindar de mi arte, por todas partes como lanzarte Un toque de mis plantas para sanarte Parte de todos somos nosotros, los mismos rostros no seas tan monstruo Controla tu ego, pesoco, troco, que puede ser que te tumbe en el kiosco Si soy un chusco y en esto crezco, sin ser tan brusco me lo merezco Sin tanto alarte así me conecto con la energía de mis ancestros Con la música entendí, que esto no es competir Solo me supero a mí, equilibrio en cada hit Desde la selva y San Martín En un rugido revivir Y no que Oda está en el beat Ronin que ne pato a la street T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T